Un dron es un vehículo aéreo no tripulado. Los drones se manejan con control remoto o a través de aplicaciones para smartphones o tablets. Actualmente hay diferentes apps desarrolladas para sistemas iOS y Android y hasta Linux para pilotear un drone. Se utilizan para diferentes tareas en la labor diaria. Pueden cumplir la función de dar grandes panorámicas, buenos videos y hasta divertirse un buen rato. Dairo Giraldo nos dará 5 pasos para tener en cuenta al momento de tripular un drone. Para el tema de la tripulación de un drone hay ciertas normas que hay que cumplir. Saber que hay un organismo de control que es la aeronáutica que hay que cumplir con unas normas y con un certificado. Si este drone maneja dos baterías, importante que haga clip para estar seguro de que entró. Primero que nada es conocer tu drone. Tienes que saber qué drone posees, qué limitaciones tienes de señal, del tema de los satélites, qué tipo de software maneja. Segundo, en el lugar que vayas a volar, es importante que mires, que no vayan a ver obstáculos, que no vayan a ver cables, que no vayan a ver personas cerca que puedas lesionar. Pues ese es posicionamiento. Es muy importante que a la hora de volar esperes el momento en que el drone te diga que está listo para despegar. Eso se logra cuando se ganan más de 8 satélites. Esta maneja lo que es altura, tanto bajar, subir y rotación. Ya lo siguiente es como el control. Saber muy bien qué control tienes, qué funciones tienen todos esos botones. En el cuarto paso, diría que es la aplicación como tal, conocer todas las características y todas las funciones que tiene esa aplicación. Y en el quinto, ya diría que es el tema de volar y ya comenzar a controlar desde el control remoto, el drone y todo lo que nos puede ofrecer una aeronave no tripulada. Una de mis fuertes a la hora de ofrecer mis servicios o cuando me llaman es porque como llevo mucha experiencia en el tema fotográfico, en la realización audiovisual, no es solamente la pericia del piloto, sino la imagen, lo que se quiere capturar. Es como entender eso que el director tiene en la cabeza y podérselo transmitir tal como él lo quiere o quizás hasta está superando sus expectativas. Uno tiene que ser consciente de que es un artefacto que por la velocidad y por la altura que tiene se puede volver peligroso. Respetar muy bien esas cosas y saber que hay que tener cuidado, que no se puede tomar como una simple recocha y saber que puedes lesionar a una persona. Diría que las personas que se decidan tener esta profesión, que se legalicen, que busquen la forma de tener la certificación. No. 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 No.